¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong sembró el pánico y condenó a un millón y medio de aves a la muerte precoz. En el año 2009, estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? ¿Los animales? Así de simple, en cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Así damos comienzo a este cuarto programa de Somos lo que hacemos por Giramundo Televisión Comunitaria, acá desde la Casita Colectiva por el 34.1. Y en esta ocasión tenemos como invitada a María Rosa Vergara, a Mari, que es parte de la organización barrial Violeta Parra en el barrio La Favorita, acá en la ciudad de Mendoza. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo vas? Bien, bienvenida al canal. Ya he estado en otras ocasiones, en otras tareas. Sí, he estado. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea es que cuentes un poco en esta primera parte quién es Mari, para quienes no te conocen. Ha salido en algunos informes del canal, te hemos visto en la tele, pero por ahí la gente no sabe bien, no sabe, quién es la persona que está detrás de la militante, la luchadora. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco quién es la Mari. Bueno, qué pregunta, pero hoy soy, la Mari es madre, primero, después es estudiante de la Universidad Pública, militante social y una vecina de un barrio popular, que bueno, también está ahí como comerciante, ¿no?, dentro del barrio. Bueno, estoy como, soy también una soñadora, que sueña con que podemos generar algunas cosas nuevas, transformaciones, empatizar con la vida de los demás. Y un poco es lo que me ha movido durante toda mi vida, ¿no?, en esto de seguir haciendo cosas que por ahí no nos da un reito económico, ni nos llenamos de plata, pero sí, es algo que nos ayuda un montón y que nos genera una satisfacción personal de poder vincularlo con los demás, con las demás compas, y también ver cómo eso transforma el pequeño mundo, que es ese espacio que es mi barrio. Y vos naciste y te quedaste siempre en la favorita, tus papás son de acá, son de acá, son de la favorita. Mi yo nací en la favorita, de los 35 años que tengo, nacida, criada. Mi mamá, ella es chilena, que se vino para estos lados, estuvo la dictadura de Pinochet, con su mamá, toda su familia, ¿no?, decidieron venirse porque ellos militaban allá en el Partido Comunista. Entonces mi abuelo, como laburaba en la construcción, él iba y venía, cruzaba, ¿no?, la cordillera. Y, bueno, le gustó Mendoza y dijo, bueno, nos vamos a Mendoza. Se vinieron, no tenían un lugar seguro, llegaron a Corralito, a un lugar inhóspito para ellos porque venían de Viña del Mar, ¿no? Y... Y a Corralito. Claro, a Corralito, entonces, pero en búsqueda de seguir sobreviviendo, porque Mendoza era muy activa, era como centros de madres, y ya habían desaparecido a la presidenta, ella era la vicepresidenta, entonces fue como, bueno, nos tenemos que ir, nos echan de esta situación política a esa situación... y tuvieron esa decisión de venirse para estos lados. Mi viejo, él... nacido acá en Argentina, militante social, partidario, o sea, comunista, kirchnerista, tiene sus ideales, también muy activos socialmente, en el barrio, y, bueno, también por parte de mi abuelo, de mi abuela, también un poco esto del Partido Comunista, muy presente, y de... también ser parte de un Chile democrático que se armó en esos momentos, que tenía como una pequeña sede en el barrio La Favorita, y, bueno, fue algo que también unió un poco, ¿no?, a la familia de mi viejo y mi vieja, militando en eso, ¿no?, porque todos mis tíos, bueno, todos ellos también estaban un poco con estas ideas, ¿no?, de... políticas. Así que, bueno, vengo con una familia cargada, trabajadora, siempre trabajadora en la... trabajadores de la construcción, trabajadores de ama de casa, trabajadoras de... empresa, siempre desde ahí, desarrollando su trabajo, ¿no? Vos decías que sos madre, y lo primero que dijiste que está buenísimo, que... la primera definición tuya es que sos madre. ¿Quiénes son tus hijos? ¿Y dónde están ahora, que estamos acá? Y, bueno, ¿por qué para vos es importante destacar esto primero, que sos madre? Primero, bueno, una cuestión emocional, que yo creo que... que... que están siempre, ¿no?, es decir, es el papel y el trabajo que desarrollo a las 24 horas, hasta cuando estoy durmiendo. Y ellos se llaman Juliano y Murilo, y están ahora con su abuelo, con su abuela también, que están cuidándolos, o quizás ellos lo están cuidando a ella, no sé. Y, nada, para mí es re importante porque también es descubrir, ¿no?, la militancia social cruzada a través de la maternidad. Porque, nada, yo vengo militando ya desde que tengo noción desde, no sé, de edad, militándola, viendo a mi viejo, cómo la militó también en el barrio, todo generando una transformación social, ayudando al vecino. En realidad, él no terminó el secundario, se formó en el barrio San Martín, entonces, viendo cómo también él lo fue aprendiendo en la vida y también desafiándose, porque se fue desafiando en qué es una norma, qué es una ley, qué es lo que, ¿no?, todo lo que implica. Cuando las normas de la ley en general, no, los ciudadanos no son parte de la definición de esas normas. Claro, que solamente un intelectual, que sabe mucho, puede agarrar el, no sé, el código civil, ¿no? Entonces, viéndolo a él, cómo se fue desarrollando, también esto de la crianza, tiene mucho que ver porque es desafiarse a nuevas cosas. Y también a criar hijos con, con ese, en ese ambiente, ¿no?, en ese ambiente donde decimos que todos colaboramos, que tiene que ser colectivo, que hay que generar una empatía hacia el otro, donde podemos ser más críticos de la realidad. Es por eso que parece reimportante. Y también porque es importante saber que como mujer no se termina, ¿no?, la existencia porque sos madre. Y por ahí está mal entendido, y es el rol de la mujer, ¿no?, esto de la casa, tener que estar ahí, porque si no sos una mala madre. entonces para mí también es parte de eso, de ir rompiéndolo, ¿no?, de a poco. ¿Y dónde estudiaste la primaria, la secundaria, y qué estás estudiando ahora? Yo estudié la primaria en el, en la escuela Cerro de la Gloria, que era, en esos momentos estaba en un bosque, en el barrio La Favorita, con el sector de los puestos, y era una escuela rural, o sea, la tenían como escuela rural porque estaba muy lejos de la ciudad. Y era una escuela primaria donde uno podía jugar libremente, no teníamos un cierre, por ejemplo, y porque jugabas, no había un peligro. Y ahí terminé la primaria, que fue la escuela, se trasladó al centro del barrio, a donde está ahora, y después la secundaria la hice en el San Antonio María Claret, que es una escuela también, ahí del barrio, que todo quedaba cerca. Cinco minutos de mi casa, yo llegaba. Entonces, bueno, ahí también terminé el secundario. ¿Y qué estás estudiando? Y ahora estoy haciendo la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas. Intenté estudiar Derecho, lo abandoné, porque no era algo que me permitía trabajar, estudiar. Entonces, bueno, decisión hasta que logré dar con esto, ¿no?, de la Tecnicatura. Bueno, una compa ahí me lo informó y me gustó. Bueno, vamos a ir a un corte y el próximo bloque, vamos a ver, la idea es que nos puedas contar un poco de esto. Vos decías que empezaste a participar y a militar a partir de los 12, 13 años. Bueno, contar un poco tu trayectoria de participación, lo que hacías antes, lo que hacías ahora. Así que, bueno, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Somos lo que hacemos. ¿Quién pudiera más? Bien, estamos entonces en este segundo bloque con Mari Vergara, de la organización barrial La Favorita. Y ahora vamos a preguntarte un poco, Mari, cuando empezaste a participar en el barrio, ¿dónde participabas en estos 12, 13 años? ¿Qué hacías? ¿Y cómo fue tu trayectoria? ¿Qué cosas hacías en el barrio? Bueno, yo empecé a participar en la murga, que era como lo primero, ¿no? Primero estaba mi hermano, el más grande, que él empezó con la murga. Y después, bueno, un poco me fue gustando y fui participando. Mi papá me dejaban ir, ¿no? Con todo el cuidado de estar y participar. Y ya después fue de la murga, fueron talleres, donde me encontré con compañeras de la universidad que empezaron a ir a un lugar que se llamaba La Casa de Montiel. Daban clases de apoyo ahí ellas, ¿no? Y después, participaron en una unión vecinal, Unión Vecinal Chipoleti, y ahí fue un poco esto, unificar la murga, el talleres. Yo a las chicas las conozco porque mi papá, en ese tiempo, se reunía con los vecinos y me llevó a un cine de debate. Recuerdo que era el 12 de octubre, era un cine de debate y fue como, bueno, podemos participar. Genial. Empecé a participar y fue como esto de poder pensarse, de poder ver una película y pensar críticamente, ¿no? Si era, refería al tema del 12 de octubre, en ese tiempo tenía el Día de la Raza, ¿no? No pasó nada, se pensaba y se repensaba y eso, concretamente. no me acuerdo el año porque no, hace mucho. Así que bueno, ahí fue que conocí a las chicas también y mi papá también, entonces como, que nos permitía también, Porque también es un cuidado en una barriada que nos dejaba ir y empezamos a participar. digo, empezamos porque también mi hermana empieza a participar, ella también mucho más chica que yo y... También estaba en la murga. También estaba en la murga, también empezó a ser parte de los talleres, entonces bueno, también yo me sumé a todo eso y armamos en ese tiempo existía El Mundo es de Abajito como grupo y después cambió a Centro de Aprendizaje Comunitario en el 2005 más o menos. Fue como que le dimos el nombre y la identidad colectiva de quienes eran del barrio y quienes no eran del barrio porque también hay una discusión en cuanto a eso, ¿no? Esto de hay condiciones que, materiales que las vivimos nosotras y que otros no los viven y es muy fácil hablar cuando no lo estás pasando mal vos por esa situación o cuando las concepciones de vida en los espacios son diferentes, ¿no? Eso era una discusión Que sigue estando la discusión de si la universidad va al barrio a hacer cosas Claro ¿Qué es lo que hace? ¿Con qué mirada? Pero bueno, en ese momento llegamos como a una... Negociamos, ¿no? también esto de poder formar algo y en conjunto y en ese momento, bueno, negociamos eso Bueno, somos parte de esto sabemos que quienes vienen afuera tienen condiciones de vida por ahí diferentes porque las compas no vivían en barrios populares hay una gran diferencia entonces como también saber que la palabra o por ahí cuando que aparte éramos jóvenes y adolescentes o sea, teníamos nuestra nuestra forma de decir las cosas muy crudas, ¿no? así como sin filtro también porque se cruzaba mucho esta parte intelectual que por ahí está buenísima que es re necesaria pero que por ahí cuando se intenta hacerlo intelectual con la realidad o entrecruzar a los pibes nosotros en ese tiempo no nos interesaba porque no era no teníamos ganas de sentarnos a leer un texto y menos un pibe que no tiene habían también en los talleres habían pibes que por ahí eran años muy difíciles ¿no? los 2000 los 2000 entonces no era la idea ir a seguir pensando lo mal que estábamos ¿no? porque era muy crudo ya lo vivíamos en el día a día entonces era ir a poder quizás sanar o quizás compartir a partir de esa alegría entonces la murga los talleres el juego la educación popular como parte de todo eso y desde ahí desde ese grupo después el espacio del batallero popular que hoy no está por una decisión discrecional del gobierno pero no está pero sigue existiendo como espacio de participación de debate de juego claro es parte de es parte de todo esto cultural social ahí en el barrio pero hay como una cuestión que también tiene mucho de las organizaciones quienes somos parte de las organizaciones barriales y a pulmón porque también es algo que se hace a pulmón uno plantea un taller quien llevaba las cosas para el taller éramos nosotras mismas que conseguíamos todo para poder dar el taller gestionábamos la unión vecinal charlábamos con el vecino todo eso hacíamos la chocolatada conseguíamos el fibrón bueno todo eso era algo gestionado desde nosotras mismas y que se fue dando durante toda la organización y es la gestión de todos los recursos entonces pasaron muchos años que en donde nosotros jamás jamás tuvimos un rédito económico de nada porque en realidad era nosotros terminábamos dando lo poco que teníamos y hasta decidiendo porque es una decisión de vida también no ir a auto explotarse ¿sí? para tener no sé las zapatillas más último modelo la última marca no sé del momento es una decisión de vida también que también tiene que ver con esto de no caer en ese juego donde te volvés un robot en el día a día hay un dedito que circula por el canal ¿qué es eso? bueno no caer en eso de no ver al otro de no saber qué le pasa a tu vecino a tu vecina entonces bueno como decisión también era eso bueno tenemos 5 pesos en ese tiempo no lo montó bueno 2.50 como y 2.50 compro las témperas no sé intentar hacer cosas colectivamente también la economía social todo eso todo eso se fue dando en todos esos años cuando estábamos con el rechillote popular cuando alquilamos la se alquiló en el primer espacio que era una casita que estaba ahí cerca de donde estaba el bachis claro o el de la parra se salió a vender para claro teníamos que vender para pagar el alquiler y si era la autogestión porque todos más pobres uno más que el otro entonces tampoco teníamos para poder cubrir eso pero también dándonos la o sea dándonos la estrategia ¿no? de poder hacerlo y decir bueno ¿cómo lo solucionamos? porque no todo está dado no voy a esperar a que mi papá me venga a resolver a pagarme el alquiler no teníamos que resolverlo o sea era algo que lo teníamos que hacer y donde hacíamos empanadas y que en ese momento teníamos que hacer muchísimas empanadas para poder vender y los kilos de cebolla pagar la casa entonces yo creo que siempre fue eso incentivarnos a seguir a seguir a seguir en la nada y parte de eso vos crees que esta experiencia que vos estás contando de cómo lo hacían en el barrio tiene que ver con las experiencias que te transmitieron tu papá tu mamá tus abuelos de cómo era ese tipo de militancia que no dependía de de una decisión por ahí más vertical sino que se decidía por ahí el Partido Comunista sí pero el trabajo barrial tenía otra lógica claro sí es que tiene otra lógica y tiene que ver un montón de los valores que también eso mismo te inculca el tema de ser honesto ser responsable por ahí con tareas que no es porque te pagan tenés que ser responsable vos tenés te comprometés porque lo decís y si lo decís lo tenés que hacer entonces tiene que ver mucho esos valores que vienen de familia ¿no? de poder cumplirlo bueno acá vamos a ir un corte el último corte para este último bloque y enseguida vamos a charlar un poco sobre qué es lo que queremos cambiar de lo que hacemos el programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos entonces bueno vamos a ir un corte y enseguida volvemos con el último bloque este cuarto programa de Somos lo que hacemos bien estamos entonces en el último bloque de este cuarto programa de Somos lo que hacemos acá en la casita colectiva en Giramundo Televisión Comunitaria por el 34.1 o por el canal de YouTube pueden ver también el programa estamos con María Vergara y queríamos bueno esta última parte del programa es para que nos cuentes un poco de esto bueno ya nos contaste quién sos qué es lo que hacían y la parte la última parte la última pregunta tiene que ver con qué es lo que te gustaría cambiar de lo que haces de lo que haces y para qué qué es lo que estamos a 15 días de las elecciones parece que nos relajamos un poco pero en 15 días más ya tenemos que ir de vuelta a las urnas en este contexto tan difícil entonces bueno qué es lo que por ahí lo que vos te gustaría de lo que haces cambiar o qué cosas te gustaría cambiar de la sociedad primero por ahí a nivel personal quizás cambiar en algunas cuestiones más de poder relajarme yo creo que yo creo que es algo que también muchas mamás militantes sociales pasan y cruzan que es el tema de el agotamiento del día a día ¿no? porque no es fácil sostener tantas cosas ser madre y trabajar en la gestión estudiar y encima y además agregarle la militancia la militancia entonces entonces como poder cambiar quizás en esto de empezar a pensar en la salud mental como una clave ahí en clave a seguir estando estando tanto para mis hijos que son lo más importante en este sentido de criar y de poder ver crecer sino que también para poder las que se desarrollan en los demás lugares entonces por ahí pensarme un poco más desde ahí desde la salud mental que es algo que también no solamente yo sino todo el mundo ¿no? va se piensa demasiado porque también es una realidad cruda realidad es que las cosas a veces no van al ritmo del cambio que uno quiere entonces no llegar a la frustración de eso ¿no? de hacernos no sé pelota de nuestro cuerpo nuestra mente y después cruzar una palabra con algo no o sea no sabemos quiénes somos claro no sabes quiénes somos entonces por ahí sí pensarme mucho desde ahí poder quizás difícil los recursos lamentablemente hoy en día están no están en los sectores populares una consulta por ahí a nivel individual ¿no? es muy cara con un psicólogo no sé ¿y lo público está claro está flotado no existe está mirado también desde una cuestión de de lo malo como la salud mental es algo malo si te enfermaste sos un loco abordarlo de forma más hoy en día esto se aborda de una forma más de las drogas legales ¿no? o sea te dopan te calman te duermen el cerebro y es lo que se hace yo creo que también la salida por ahí es colectiva que nos tenemos que pensar un poco más desde ahí bueno eso y después a nivel de de social transformar quizás transformar ese individualismo que sigue existiendo por la empatía y darnos cuenta que todos vamos hacia el mismo lado convivimos en el mismo lugar lamentablemente a quien le pese ahí te hago una pregunta porque yo te escuchaba antes lo que era para ustedes con 12 o 13 años ya participaron en la curva el cuidado que había de la familia y siempre se habla digo del barrio del barrio la favorita como efectivamente como que es un barrio donde está todo mal solo hay violencia bueno como vos haciendo el trabajo territorial podés ver otra cosa y que también está bueno lo que si bien no es que el otro no exista pero no es lo que representa el barrio el barrio son más de 40 mil personas que lo habitan gente laboradora que de alguna forma quiere salir adelante entonces probablemente como vos decís lo único malo son las noticias que salen y también la facilidad de conseguir cosas que por ahí en sectores como el C centro de la capital no se encuentran porque ahí se lo permite lamentablemente es algo que existe y convivimos con eso y que nos dejan convivir con eso porque hay alguien que lo permite no es que lo permitamos nosotros hay alguien que tiene un poder que lo genera y también mucho esto del no tener esperanza de vida o sea hay muchos pibes o pibes que son muy jóvenes adolescentes que no le ven sentido a la vida y que por ahí no tienen la forma de expresarlo y aprenden formas que el mismo sistema capitalista te enseña para también adquirir cosas que el mismo sistema es cierto es cierto no todo si hay 40.000 personas o familias no todas van a pasar por la biblioteca parra pero por ahí contar un poco qué trabajo están haciendo ustedes para intentar que esas cosas si bien no van a dejar de existir por lo menos que los jóvenes y las jóvenes tengan otra posibilidad primero lo que nosotros decimos que es que creemos en el potencial que tiene cada uno cada uno a su manera o sea no importa de donde vengas cada uno tiene un potencial para la música para lo que quiera hacer desde mujer hasta niños chiquitos todos tienen su potencial para explotar en esta vida y hoy en día estamos con talleres porque después bueno se dejó esto del todo lo que fue el bachi dejó también compañeras formadas no talleristas que están en los talleres de lunes a jueves que damos y en donde también es parte de poder convivir de seguir encontrándonos de poder pensarnos ¿no? poder pensarnos bueno qué actividades interesantes para los vivos del barrio o qué nos hubiese gustado hacer a nosotros o que nos espacios que existieran cuando éramos más adolescentes entonces estamos sosteniendo estos talleres tenemos vínculo con la universidad de medicina que es como un sector de un centro de salud no me acuerdo el nombre estamos haciendo ahí talleres actividades que la idea es pensar también la salud comunitaria poder desde ahí ir pensándonos nos formamos no es algo que porque nos formemos nos pagan nos formamos porque queremos formarnos sabemos que es re necesario seguir formándonos porque hay cada vez temas que nosotras tenemos que ir sabiendo desde lo social ¿no? y también poder pensarnos constantemente que es algo que es re necesario ¿sabemos que dentro de poco ya tienen definido una fecha para hacer el festejo un cumpleaños? vamos a hacer una festiparra que se llama que vamos la idea es un posgrado que nos invitaron desde la facultad de filosofía y letra como organización social donde estuvo Tomasino en ese posgrado nosotros pudimos desarrollar y volver a recordar todos los objetivos de la organización todas las experiencias como colectivo y nos dimos cuenta que en esto también tiene que ver con el encuentro nos tenemos que encontrar tenemos que volver a encontrarnos con nosotras con las familias con quienes también transitaron el espacio y pusieron ahí su partecita ¿no? entonces salió esta esta festiparra que le llamábamos también que las familias puedan conocer el espacio conocernos desde otro lado porque por ahí es como esto nos conocemos como vecinas familias ahí te ponen en un lugar donde bueno es como un lugar de respeto que está buenísimo pero también existe como la necesidad del vínculo más allá de eso de poder conocernos un poco más pensando cuando venías para acá hace 10 años que cuando empezamos a armar en su momento el bachillerato popular más o menos 9 o 10 años hace un poquito más 10 o 11 años 2012 empezamos con el proyecto del bache desde ahí nos conocemos así que bueno un gusto que estés acá pasando por el canal contando tu historia llegó el momento de entregarte tus regalitos tenemos un auspiciente por ahora el único auspiciente que tiene el programa que es vino Ramona de la colectiva Ramona está buenísimo así que ese es su vener que te llevas de este programa bueno te agradecemos María muchas gracias por la presencia y por todo este número lo quitan no va a salir no, no este lo quitan bueno y hemos llegado al final de este cuarto programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos con la presencia en este caso de Mari Vergara quiero que en el programa anterior no pero se me pasó pero ahora quiero saludar a todas y todos los que hacen el tiramundo la nova que está hoy con la cámara a Ye y Jen que están del otro del otro lado de la sala de operación también así la Augusta y a Guille que hoy no están pero no son parte del canal seguir diciendo que fueron 30.000 los desaparecidos aunque haya gente que niegue eso y que lo quiera ocultar fueron 30.000 y seguir defendiendo la democracia en estos 40 años que llevamos de democracia ininterrumpida saludamos a todas y a todos invitamos a ver el próximo programa la próxima semana y bueno esto fue todo por este Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos quien pudiera amar sin ataduras quien pudiera ser sin pretender quien pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer hay quien pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va quien pudiera quien pudiera amar quien pudiera quien pudiera amar quien pudiera ser la transparencia la transparencia la transparencia la transparencia